hola amigos bienvenidos al canal de nuevo una semana más estamos con vosotros la sección de la quiniela y bueno ya estamos viajamos a la jornada 25 muchachos hola compañeros y amigos pau y raúl raúl y pau cómo estáis chicos hola qué tal bien a ver esta semana bueno esta semana anterior esta jornada anterior la verdad es que ha tenido muchas sorpresas ha sido bastante complicada estamos grabando aún no ha terminado la jornada estamos a expensas del pleno al 15 de ese cádiz bueno no es pleno al 15 perdón pero queda un partido pendiente es el cádiz celta y bueno a ver qué pasa en ese partido pero aparte de ese partido pao miñana como como ha quedado qué haciertos hemos hecho cada uno de nosotros a expensas de ese partido que falta porque el escrutinio no lo podemos repasar porque claro falta por cerrarse la jugada pero para que la gente se haga un poco la idea de cómo nos ha ido como que haciertos hemos hecho cada uno como tú has dicho aún no está cerrada la jornada y destacar que tú has obtenido nueve aciertos ha sido lo que más de los tres un servidor 8 y raúl se ha quedado con 6 hay que decir que ha sido una jornada complicada el zaragoza para variar ha ganado y además contra el líder y se han dado partido bastante el dense por ejemplo se ha dejado los tres puntos en su estadio a favor de que han quedado a favor del tenerife o el sportín que ha sido yo creo que la sorpresa de la jornada que perdió en cartagena y después pues bueno en primeras ciertos que ha habido menos sorpresas no bastante más previsible pero bueno también ha habido resultados un poco e imprevisibles como la no victoria de la sociedad en pamplona o la no victoria del betis en almería cierto es que el betis se quedó con un hombre menos desde bien prontito no en el primer tiempo pero bueno estaré seguro que esta quiniela va a traer más beneficios que la anterior en la que los de 10 si no me recuerdo mal no cobraron en esta seguramente sí que cobren porque ha sido bastante más compleja y también añadir no es el mayor cada vez no que también no pasaron del empate y bueno también el villarreal sevilla que también empataron con polémica final y con un gol anulado al villarreal del 95 y luego en la victoria de zaragoza con el líder sí sí el zaragoza que después de no sé si eran siete o ocho jornadas casi sin ganar pues que ganó casi en el partido que menos lo preveíamos pero bueno a ver si es un punto de inflexión no para el equipo aragonés bueno lo he dicho no sabemos el escrutinio pero a expensas ese partido de ese cádiz celta de ese celta cádiz mejor dicho bueno raúl barreño tiene 6 puede hacer 7 pao miñana 8 tiene 8 puede hacer 9 y servidores dura 9 puede hacer 10 así que bueno pues dicho esto si os parece ya empezamos con esta con esta quiniela con la jornada 5 que también se prevé apasionante pao casilla 1 a la vez las palmas y pues una la vez que está en una posición bastante cómoda para el objetivo del equipo no lleva 16 puntos a 8 puntos del de la zona de descenso yo creo que cualquiera lo hubiera firmado aficionado al a la vez y un las palmas que la revelación de esta temporada con permiso del girona obviamente que ya está los que sean revelaciones que es una realidad pero en las palmas para haber sido un equipo ascensor esta temporada está en una situación casi más cerca de bueno casi no mucho más cerca de la zona europea que del descenso además con una plantilla en la que los jugadores prácticamente son los mismos que el año pasado y la mayoría con poca experiencia en primera más experiencia en segunda bueno dicho lo cual yo aquí creo que la a la vez es un equipo bastante asedito como local porque ha ganado cuatro partidos en su estadio su feudo ha empatado uno ha perdido dos pero bueno es un equipo que es es un de los equipos de abajo es el que mejor juega puntos obtiene en su estadio y por eso aquí me ha inclinado para poner un 1x creo que las palmas que suele ser muy buen local visitante le está costando bastante aunque ha ganado dos partidos pero creo que el alavés lo veo un puntito favorito no sé cómo lo ves tú raúl pues he puesto un 2 yo me veo más favorito de las palmas no hubiese jugado un doble pero es que visto cómo está la quiniela me he querido reservar y me ha costado pero bueno he puesto las palmas porque yo creo que las palmas da mejor sensación que el alavés y pues pues eso me la he jugado un único ritmo de la resultado y pues el puesto de dos pues yo aquí me decanto un poco más del lado de raúl aunque sí que soy un poco más más cauteloso más cauteloso y sí que me la me gasto un doble me la quiero jugar con un doble me quiero guardar las espaldas voy a poner un x2 un x2 porque aunque sí que es cierto que el alavés es un buen local o en bendito rosas donde está sacando la mayoría de sus puntos también es cierto que las palmas está haciendo una gran temporada yo creo que tiene mejor plantilla está jugando mejor y bueno ya en definitiva es es mejor equipo tiene mejores sensaciones por lo tanto yo creo que las palmas es favorito pero pongo el empate por lo que he comentado que al final la vez en bendito rosas un equipo duro de rober y pasamos a la casilla 2 raúl pues betis real madrid aquí bueno y se puede decir también que me la juega un único resultado un dos y digo me la he jugado porque el betis en casa es un buen un equipo un muy buen local lleva cinco cinco victorias dos empates sin ninguna derrota con lo cual es un equipo que se hace muy fuerte en casa de los últimos cinco partidos no ha perdido ninguno tres victorias dos empates viene el último partido de perder contra la almería pero más que más que nada porque en el minuto 26 se quedó con un jugador menos porque si no probablemente las cosas hubiese sido diferente el partido cambió a partir de ahí y la verdad es que es un partido que a priori va a ser difícil el madrid pues bueno es el líder ahora mismo creo que son cinco o seis partidos sin perder yo creo que son más más seis que cinco pero bueno de los cinco últimos partidos pues son cuatro victorias un empate viene a ganar 2-0 contra Granada un partido fácil que tuvo con lo cual el madrid ahora mismo pues a ver visto cómo está el Girona no se puede no se puede descuidar y quieras o no pues al de Barça lo tiene también ahí y si no ganase pues se le podría poner también cerquita con lo cual el madrid ahora mismo a estas alturas de la temporada está obligado a ganar sí o sí con lo cual por ahí tiro al dos con reservas pero con dos pues también pienso como Raúl que el Real Madrid es el gran favorito es el líder está en un gran estado de forma además bueno a Rodrigo por ejemplo o a Brahim son jugadores que yo creo que incluso les ha venido bien la baja de por lesión de Vinicius y están cogiendo adoptando protagonismo sí que es cierto que van a tener la baja sensible de Carvajal y que bueno de Bellingham pues aunque no es baja pues siempre está teniendo un problema físico sino el tobillo sino el hombro pero bueno de momento el inglés está aguantando pero sí que la que sí que es segura es la baja de Carvajal que se une a otras de la revolución del Real Madrid que tiene varias Carvajal he oído que puede estar sobre un peso de baja o así pero más allá de la baja de Carvajal el Real Madrid es favorito pero yo aquí sí que voy a ser un poco más cauto y como ha dicho Raúl el Betis es un buen local y yo creo que podría darle podría dar Madrid a casi dos puntos podría dar un pequeño susto al Real Madrid el Betis sacando un empate al menos en su casa y además jugará Isco que estará extra motivado también está en un gran estado de forma entonces yo creo que el Betis sí que puede ponerle un apieto a Madrid busco ahí un poco entre comillas la sorpresa favorito al Madrid pero me guardo esa pequeña sorpresa con un empate o sea x2 Sí, yo estoy aquí un poco más del lado de Raúl yo veo un 2 creo que va a ser un partido bastante disputado pero creo que el Madrid a la contra este tipo de partidos contra un Betis que sí que intentará jugar bastante ofensivamente creo que puede hacer mucho daño y por eso marco el 2 y pasamos a la casilla 3 uno de los partidos de la jornada, ¿no Edu? Sí, el Villarreal-Real Sociedad bueno, Villarreal-Real Sociedad que también voy a jugarme la tercera casilla y el tercer doble gasto voy a poner un 1-2 creo que es un partido que puede pasar cualquier cosa la verdad es que desde que ha cogido el equipo Marcelino García Toral ha reaccionado reaccionó en Copa ganándole al Zamora luego le ganó si no recuerdo mal a Osasuna y bueno, aunque en esta última jornada no ha sacado la victoria pero bueno, también al final sacó un punto en un campo complicado como es el Sánchez-Pizcuar y bueno, sin ir a casa por una polémica arbitral quizás se ha llevado a los tres puntos quiero decir con eso que el equipo de Marcelino es más competitivo incluso en Europa League también ganó haciendo muy buena primera parte sí que es cierto, pero luego se cumplió al partido también fue un poco relajación pero al final se acabó llevando a los tres puntos creo que queda desde que ha llegado Marcelino se nota la mano y yo creo que el Villarreal jugando en casa le puede dar un gusto a la Real Sociedad además un parejo que cada vez se encuentra mejor un Morales que está en estado de gracia está enrochado bueno, veo yo que Marcelino está recuperando jugadores y en definitiva la confianza de ellos y bueno, la Real Sociedad sí que es cierto que yo creo que le están dando pasan factura el jugar Liga Champions-Liga Champions sin ir más lejos como habéis comentado antes ese empate que tuvo contra Osasuna que es un pequeño pinchazo de los Donostiarras por eso creo que aunque la Real Sociedad tiene un equipazo y puede ganar en cualquier campo creo que al jugarse en la cerámica Villarreal puede puede, entre comillas, dar la sorpresa y ganar en su estadio a la Real Sociedad sí, yo coincido contigo es un partido que puede pasar cualquier cosa posiblemente en un Villarreal antes de la llegada de Marcelino hubiera puesto un 2 fijo pero ahora con Marcelino va a ir un poco en trayectoria ascendente y después de, bueno de las sensaciones positivas contra Sevilla aunque no ganaran pero bueno porque no quisieron que ganaran creo que este partido puede pasar cualquier cosa y por eso también veo el 1-2 ¿y tú Raúl? yo pongo un 1-X yo creo que el Villarreal puede ganar y pues no sé creo que no va a perder pero creo que la Real Sociedad sí que puede sacar algo y por eso pongo el 1-X y pasamos a la casilla 4 Mallorca-Sevilla bueno dos equipos que no están en su mejor momento y que hace mucho que no ganan y además son los dos equipos que más empatan el Mallorca es el equipo que más empata y el Sevilla es uno de los que más empatan con 7 empates empata contra otros con 7 empates como el Betis que también ha empatado 7 partidos o el Getafe o el Rayo Vallecano con lo cual lo fácil sería aquí poner un empate y por eso yo también voy a poner un 1-X creo que el Mallorca el Sevilla llega en una situación anímica bastante mala después de adelantarse los últimos dos partidos tanto en Champions como en Liga contra el Villarreal y ver como el equipo rival les empataba y creo que eso al final va haciendo mella yo aquí veo que el Mallorca puede ganar y por eso marco el 1-X no sé cómo lo ves tú Raúl yo pongo el X2 yo creo que tiene mejor plantilla el Sevilla vale que no está bien el Sevilla vale que hay mucho lío en Sevilla de hecho puede que a partir de hoy aún haya más lío porque había junta de accionistas así que puede haber más lío aún pero bueno yo creo que el Mallorca no está nada bien si no me equivoco lleva desde la jornada 5 sin ganar con lo cual son muchos partidos sin ganar y hombre los dos equipos empatan mucho son dos de los equipos que más empatan de la liga y hombre tampoco es descabellado que un reparto de puntos pero bueno yo creo que un X2 se puede dar y tú Edu pues yo aquí os voy a llevar la contraria y voy a poner un 1 fijo creo que va a ganar el Mallorca creo que ya le toca el Sevilla está en horas bajas además me cuesta mucho creer que Diego Alonso se coma los turnos incluso si se los se come creo que se los comerá justitos y el Mallorca yo creo que aunque tampoco está bien el jugar en casa creo que puede ser un factor bastante importante porque el Sevilla sí que es cierto que empata mucho pero casi todos los empates los está consiguiendo también en casa yo creo que si en casa da malas sensaciones creo que fuera aún la está peor yo creo que el Mallorca no sé si habrá recuperado a Murici o no pero bueno yo creo que se puede aprovechar del factor cancha y del estado tanto deportivo como social y anímico que está atravesando el Sevilla así que yo aquí voy a buscar esa esa sorpresa por decirlo creo que el Mallorca le puede ganar a Sevilla y si lo consigue yo creo que puede ser la bueno la sextada definitiva a Diego Alonso y pasamos a la casilla 5 Raúl Atlético de Madrid de Almería a priori creo que es uno de los partidos más fáciles de la Quiniela el Atlético de Madrid va cuarto vale que viene de perder contra el Barcelona pero bueno se podría dar ese resultado el Atlético de Madrid en casa es un equipo muy fiable no es que sea bastante fiable es muy fiable son siete victorias ningún empate y ninguna derrota con lo cual el Atlético de Madrid en casa es vamos casi seguro que que gana Almería en cambio pues es todo lo contrario fuera de casa solo ha conseguido un empate y seis derrotas así que viene de empatar contra el Betis así que y eso jugando con un jugador más vale que tuvieron muchas ocasiones para marcar pero bueno es que precisamente por eso tuvieron muchas ocasiones y no marcaron así que yo aquí pongo un uno fijo y tú Edu cómo lo ves este no hay duda si no me voy a extender para mí es un uno fijo el Almería me recuerda mucho al Elche de la temporada pasada ya lo veo empezando casi a desahuciarse y aunque compite pelea duce los partidos y aunque saca un punto en la última jornada pues bueno cada vez lo veo más complicado que es el de abajo y jugando en el Wanda pues es el mejor escenario para sacar una victoria y bueno yo también como vosotros veo un uno fijo porque creo que hay mucha diferencia entre ambos equipos y el Atlético de Madrid con más ganas después de perder en Barcelona pues querrán ganar este partido para no descolgarse de la lucha en esas plazas delanteras de la clasificación y pasamos a la casilla 6 Edu sí Granada Athletic Club pues bueno Granada pues que llega un poco parecido a en cuanto a sensaciones y demás además bueno fichó a Cacique ¿no? pues es algo Paco López pero yo sinceramente no el relevo no lo veo no lo termino de ver y un Athletic Club que yo creo que es un equipo que es de los que más en forma está en la liga lo veo bastante compacto más hecho mejor entrenador mejor equipo línea por línea cierto es que tiene alguna baja pero bueno yo creo que es muy favorito el Athletic Club aún así por aquello de jugar en los cármenes y por que no le queda otra que intentar sumar aunque sea de uno en uno pues le doy el beneplácito a la duda y voy a utilizar un doble buscando un poco la sorpresa a que el Granada pudiera sacar al menos un punto ya por la misma necesidad y orgullo y el hecho de jugar en casa pero pero es muy favorito el Athletic Club pongo un x2 porque me apetece buscar la sorpresa y creo que se puede dar en los cármenes pues yo aquí voy a poner un 2 porque creo que bueno el Granada también hace mucho tiempo que no gana y el Athletic Club pues bueno está en buen momento viene de golear al Rayo y los hermanos Williams yo creo que están en su mejor momento casi de su carrera y creo que a la contra pudo hacer mucho daño un 2 no sé Raúl como lo ve pues igual he puesto también un 2 el Granada tenía que haber echado entrenado en el parón de selecciones ahora ahora es todo muy apresurado y sinceramente no lo veremos un 2 y pasamos a la casilla 7 Cádiz o Sasuna pues bueno este es un partido también complicado pronosticar porque son dos equipos que también empatan bastante sobre todo bueno el Osasuna no tanto pero el Cádiz 5 empates a ambos equipos les está costando mucho ganar ninguno de los dos equipos ha ganado en los últimos 5 partidos bueno el Cádiz ya hace más de 3 meses que no gana ningún partido creo que desde el 1 de septiembre o finales de agosto no gana y el Osasuna pues también yo creo que no se parecen nada al de la temporada pasada este partido podría ser un triple perfectamente porque puede pasar cualquier cosa pero yo es que al Cádiz lo veo muy mal y el Osasuna fuera de casa no está yendo tan mal porque ha obtenido 9 puntos 3 victorias como forastero cierto es que 4 derrotas pero bueno el Cádiz quitando las primeras victorias de la primera de la primera fase de la temporada ya en casa no pasa del empate yo aquí voy a marcar un x2 a favor del Osasuna no sé cómo lo ves tú Raúl yo también le he puesto un x2 la verdad es que sin estar bien los dos veo mejor a los Osasuna que como tú dices pues hombre los Osasuna es mejor forastero que local la verdad tiene 3 victorias 4 derrotas y en casa solo ha ganado un partido así que es mejor forastero y los Osasuna que equipo local y el Cádiz pues bueno es tajo parejo fuera que en casa o sea es igual de malo fuera de casa que en casa con lo cual vale que mi madre va a guardar las espaldas por ser el equipo local por eso pongo la x pero bueno creo que puedo ganar los Osasuna listos y tú Edo voy a empezar un poco más y voy a ser más directo y voy a poner un 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 pronóstico fijo voy a poner un 2 creo que los Osasuna es mejor equipo que el Cádiz y el Cádiz están en un mal momento y aunque los Osasuna no sea o no se parezca tanto al del año pasado creo que es mejor equipo y está un pelín mejor yo el Cádiz lo veo bastante mal y al final yo creo que el Osasuna en algún momento tiene que despertar como ha dicho Raúl se desenvuelve más fuera de casa se desenvuelve mejor como a domicilio como visitante y en algún momento tiene que despertar yo creo que que él tiene además mejor plantilla que el Cádiz y el Cádiz está bastante tocado cierto es que es difícil de pronosticar como ha dicho Pau podría ser un partido precisamente de triple pero yo creo que Osasuna es mejor plantilla y aunque están los dos en malos momentos yo creo que Osasuna está un pelín mejor que el Cádiz hay que tener en cuenta que el Cádiz no ha jugado que tiene que jugar contra el Celta pero pero bueno aún así creo que Osasuna es superior y para mí es favorito un 2 y pasamos a la casilla 8 Raúl pues Barcelona Girona aunque suene surrealista pero este es uno de los partidos de la jornada porque el Girona es segundo el Barcelona es tercero le separan cuatro puntos bueno pues bueno de los últimos cinco partidos el Girona no ha perdido ningún partido viene de ganar 2-1 al Valencia vale que sí que no es un partido bonito pero bueno viene de ganar el Barça viene de ganar al Ete con Madrid con lo cual los dos vienen bien el Barcelona bueno de los últimos cinco partidos ha ganado tres ha empatado uno y ha perdido otro que fue contra el Madrid el partido que perdió con lo cual vienen los dos diríamos bien el Barcelona con peores sensaciones que el Girona que el Girona sí que está bueno si no ya suelo con ver la clasificación ya te dice las sensaciones que da así que pero bueno el local es el Barcelona el que juega con urgencias es el Barcelona y el que tiene la obligación de ganar es el Barcelona con lo cual yo he puesto aquí 1-X la obligación como digo es del Barcelona pero no me termino de fiar de las sensaciones del Barça y por allí digamos se busca un poco que el Girona pueda también sacar algún puntillo por eso pongo el 1-X ¿y tú Edu? ¿qué opinas? pues yo aquí aquí voy a resultado fijo voy a poner un 1 creo que el Barça va a ganar yo creo que la victoria contra el Atlético de Madrid le va a dar alas porque parecía que llegaba mejor momento el Atlético de Madrid y sin embargo el Barça pues hizo una gran primera parte cierto es que le costó un poco más la segunda que fue dominador Atlético de Madrid en la que se expectó pero yo creo que el Barça esa victoria en definitiva le puede ir bien porque además aunque sufrió en la segunda parte supo sufrir y aguantar el resultado y bueno y ya demostró Yago Félix que está aunque puede ser que estuviera está motivado contra su ex equipo pero sí que está en un buen momento en un gran estado de forma Yago Félix yo creo que el Barça jugando en Montjuic creo que ganará yo creo que será la segunda derrota de la temporada de la temporada el primero fue contra el Madrid y yo creo que la segunda será contra el otro grande de la línea contra el Barça ¿por qué? porque creo al Girona veo aunque no se plasme de momento aún en resultados sí que veo un poco de por decir algún modo de desvanecimiento un poco de fatiga un poco de que se están empezando a deshinchar pincho contra el Atleti Club en Montilivi uno a uno pudo incluso perder ganó al Valencia pero pudo perder también o al menos empatar le costó mucho ganarle al Valencia y la verdad es que que yo veo bastantes indicios de que se está empezando a deshinchar una con el empate contra el además en un partido se jugaba en casa en un partido pincho contra el Atleti Club y en el otro el Valencia pues estuvo a punto de dar sorpresa y lo puso sobre las cuerdas y hasta el momento no pudo empatar y remontar pero podía haber perdido perfectamente así que le costó mucho contra el Valencia y yo veo símbolos ya de cansancio así que para mí creo que el Barça es favorito jugando en casa y con la motivación que ganarle al Real sí bueno yo aquí he coincidido un poco más con Raúl pongo el 1x porque creo que puede ser un partido con bastantes goles porque el Girona otra cosa no pero tiene gol y el Barça últimamente tampoco va a sobrar de goles tiene muchas ocasiones pero hace pocos goles yo creo que lo normal es que gana el Barça a tenor de que creo que va a jugar con mucha intensidad este partido porque sabe que es un rival directo además los dos equipos solo han perdido un partido y ese partido fue contra el Madrid los dos equipos su derrota fue contra el Madrid creo que que el Barça necesita ganar este partido para acercarse a la segunda plaza del Girona porque está a cuatro puntos y no lo alcanzaría aunque le ganara pero bueno y pasamos a la casilla 9 Edu y bueno antes de pasar a la Liga de Permotion Pau no lo hemos destacado pero es un derbi es un derbi de Barcelona un derbi catalán con lo que ese plus añadido y además bonito porque nunca se ve o no se suele ver en estas y está ahí arriba es un duelo catalán un derbi catalán y además por todo dicho esto bueno la Liga de Permotion es a casilla 9 con ese Valladolid a Morevieta bueno yo creo que aquí no hay color creo que el Real Valladolid aunque en la última jornada perdió contra el contra el Levante yo creo que es muy favorito jugando Pucela un Valladolid que ya se ha asentado en la categoría ya sabe cómo se las gasta esta Liga de Permotion esta Liga de segunda división y yo lo veo pues de lo junto con Leganés y con Sporting de los equipos que bueno que más posibilidades tienen o que en estos momentos mejor van y han empezado la Liga y mejor estado de forma están y que pueden subir a primera división cierto es un caso curioso que esta jornada pasada los cuatro primeros de la tabla han perdido el propio Valladolid el Leganés el líder el Sporting y el español pero aún así como digo entre estos grupos de equipos que están entre los cuatro primeros clasificados el Valladolid es uno de ellos y creo que está en un buen estado de forma yo creo que va a lanzar a dos de primera división y sin embargo pues la Morivieta pues bueno está en puerto de descenso solo 14 puntos dos consecutivas la última contra contra el Burgos además en su propio estadio así que yo creo que es muy favorito el Valladolid que aunque venga de perder contra el Levante mira el Levante es un equipo y jugaba en casa creo que el Valladolid es muy favorito tiene mejor plantilla tiene equipo para subir la primera división y además juega en casa yo creo que por perder contra el Levante pues se quedará resarcir de esa derrota así que yo creo que intentará sumar de tres así que para mí es un niño sí para mí también yo creo que es el partido más sencillo de la de la Liga Hypermotion y de los más sencillos de la Quiniela y tiene que ser un uno podría ser una X un dos no pero yo marco el uno no sé Raúl cómo lo ve pues a ver pues igual he puesto un uno también aunque ya no me fío de ningún equipo pero bueno no puedo poner dobles en todas las casillas así que un uno y pasamos cualquier cosa que no sea un uno que puede pasar que me ha dicho Pau pero sería un bombazo exacto y pasamos a la casilla de 10 un partido ya bastante más igualado un Sporting que viene de pinchar en Cartagena y un Levante que viene de ganar en casa contra el Valladolid son dos equipos que van a luchar por por estar arriba el Sporting por el ascenso directo que lo tiene cerquita y un Levante que después de los últimos tropiezos sí que ha visto que a pesar de que ganará el último partido sí que ha visto relegada su posición hasta la décima hasta mitad tabla yo aquí voy a marcar un doble va a ser un uno o dos creo que puede pasar cualquier cosa cierto es que creo que es favorito por jugar en casa el Real Sporting de Gijón pero aún así el Levante fuera de casa casi está haciendo mejores partidos que en casa de hecho es el quinto mejor visitante y creo que no descarto que que sorprenda al equipo asturiano ¿no? 1-1-2 no sé cómo lo ves tú Raúl vale pues en el Sporting Levante yo he puesto 1-X el Sporting es de los pocos equipos que no ha perdido en casa vale es un equipo bastante fiable va segundo vale que viene de perder pero bueno y el Levante aunque llevo unas jornadas tanto raras vale que viene de ganar pero bueno como ya no me fío de ningún equipo de segunda pues he pensado que podría rascar con un punto y aunque no veo los tres puntos sí que veo que puedo rascar con un punto y por eso he puesto la X por lo tanto 1-X muy bien ¿y tú Edu? pues yo en esta casilla 10 este es Real Sporting Levante Unión Deportiva voy un poco más del lado de de Pau en este caso creo que puede pasar cualquier cosa y me decanto más por 1-2 no veo el empate incluso creo que puede ser un partido con bastantes goles llevan dinámicas diferentes en el sentido de que el Levante viene de ganar y el Sporting viene de pinchar en Cartagena y bueno y el Levante pues una victoria importante ¿no? la que tuvo contra contra otro de los de arriba contra el Bayern y el Leeds cierto es que hasta ese momento el Sporting pues estaba haciendo una gran temporada y estaba mejor que el Levante el Levante había tenido un traspies ¿no? pero en este último partido pues al menos en esos partidos se ha cambiado un poco las las dinámicas no obstante como bien ha dicho Raúl el Sporting es un gran local no ha perdido todavía y por el hecho de jugar en casa creo que es es favorito y yo creo que que puede llevarse el partido lógicamente y se querrán resarcir de la de la derrota ¿no? que en Cartagena querrán reconciliarse con su afición en cuanto al Levante pues creo que puede dar la sorpresa porque al final tiene un buen equipo y yo creo que esa esa victoria en el Ciudad de Valencia contra contra el Valladolid le puede dar alas y motivación 1-2 y pasamos a la casilla 11 Raúl casilla 11 Burgos Mirandés pues aquí yo he puesto 1x el Burgos pues bueno como local es un equipo bastante fiable son 6 victorias 3 empates ninguna derrota viene a ganar a Morevieta por 0-1 tampoco es mucho pero bueno son 3 puntos que quedaron ¿no? y el mirandés pues bueno va decimo cuarto de los últimos 5 partidos son 3 empates una victoria y una derrota viene a empatar contra el Racing yo aquí para mí es un partido que a ver a priori me fío de que el Burgos pueda sacar los 3 puntos pero es lo que digo no me fío y como tampoco clasificatoriamente también están muy cerca el uno del otro que solo le separan 2 puntos quien sabe que que puede pasar con lo cual yo ahí pongo el 1x ¿y tú, Edo? yo aquí me la juego a resultado fijo y voy a poner que gana conjunto local creo que el Burgos tiene mejor equipo es un gran local juega en el plantillo y bueno la verdad es que aunque el mirandés es un equipo bastante irregular capaz de lo mejor capaz de lo peor como hemos dicho otras otras semanas bueno es una plantilla muy joven y bueno de hecho viene de sacar un buen punto contra Relaciones de Santander pero sí que es un tanto irregular cuando el Burgos yo creo que es más regular es un equipo muy buen local difícil es a la vez verlo perder esta temporada ya está ganando así todo en su estadio y si no lo empata aunque este año ya no empata tanto como en otras temporadas y yo creo que que bueno tiene mejor plantilla y tu casa es por ti por lo tanto para mí es un uno sí yo también veo un uno además no lo hemos comentado es derbi de la provincia de Burgos porque Miranda de Ebro está en Burgos y será un partido de rivalidad provincial pero bueno creo que el Burgos a priori es superior y pasamos a la casilla 12 un casi derbi ¿no ha ido? sí un partido entre históricos ¿no? de nuestro fútbol en primera división tanto un conjunto como el otro partido que se disputará en el Sardinero es el Racing de Santander contra ese Real Oviedo bueno un partido complicado de pronosticar para muchos todos los partidos de la jornada un Racing de Santander que había empezado muy bien parece que en las jornadas pues ha bajado un poco el listón de hecho como decíamos ha empatado en la última jornada con el mirandés que hemos analizado en la anterior casilla pero bueno aún así yo creo que el Racing es favorito jugando en el Sardinero y aunque sí que me voy a guardar las espaldas voy a poner un 1x porque al final el Oviedo es un buen equipo y también habrá una motivación especial ¿no? este partido de históricos y como ha dicho Pau casi casi un derbi pero creo que es favorito en la cintesa que además levanta otra vez el vuelo e intentar mirar hacia arriba y en como ante el Oviedo pues yo creo que le puede pasar factura al handicap de jugar fuera de casa ¿no? aún así yo creo que es favorito el Racing pero aún así pongo el empate porque cuando nuestros partidos que son derbys me gusta bastante poner empate porque puede haber tanta tensión y tantas cosas que a veces desigualan las fuerzas y acaban empatando pero creo que es favorito el Racing pero bueno 1x me cura un poco en salud sí yo también coincido contigo Racing es un buen local y bueno el Oviedo empata también bastante creo y creo que puede ser cualquier resultado podría darse en este partido pero bueno veo un puntito por encima al Racing como local y al Oviedo como visitante 1x ¿y tú Raúl? 1x también no, no me voy a extender más y pasamos a otro partido seguro Raúl seguro que no tienes ninguna especial sin comentario pasamos a la casilla 3 otro partido norteño Eibar Andorra aquí no me voy a extender mucho creo que es favorito el Eibar además el Eibar es de los candidatos a estar entre los dos primeros cierto es que no lleva una buena racha en los últimos cinco partidos pero bueno creo que este partido es propicio para levantar el vuelo y creo que ganará un 1 ¿y tú Raúl? yo también un 1 a priori el Eibar es lo que dices es el favorito el favorito para hasta final de temporada ahí y Andorra pues bueno ya no está tampoco en una buena dinámica pero bueno como tampoco me quedan dobles pongo un 1 ¿y tú Edo? pues poco más que añadir para mí también es un 1 mejor equipo juega en casa tiene individualidades bastante buenas como por ejemplo Stoico yo creo que el Eibar es muy favorito con una Andorra pues bueno que bueno que está un poco en tierra de nadie y a intentar salvar la temporada al menos la permanencia pero Eibar es muy favorito además un Eibar que está jugando ahora en el campo del Villarreal y en caso de ganar este partido se quedaría segundo a la clasificación con lo cual llegaría muy porque no lo hemos dicho también queda pendiente aunque no entre Quiñela también hay un partido aún en juego en el momento que estamos hablando de la Quiñela y es precisamente el Eibar ¿no? exacto y pasamos a la última casilla de los 14 a falta del 1 al 15 el Leganés Eldense partido bueno entre un Leganés que pinchó ¿no? el último partido y un Eldense que también pinchó ¿no? en su estadio contra el Tenerife pero aún así yo veo al Leganés líder líder de la clasificación veo superior al Eldense y creo que ganará yo aquí veo un 1 fijo no sé cómo lo ves tú Edu Raúl perdón yo también he puesto 1 fijo aquí yo creo que el favorito es el Leganés vale que no está llevando 3 partidos que no está muy fino pero bueno creo que puede sacar este partido el Eldense es todo lo contrario lleva dos partidos seguidos perdidos con lo cual yo creo que el Leganés aquí volverá a sacar los 3 puntos ¿y tú Edu? pues bueno yo voy a llevar un poco la contraria más que nada porque me quedaba un doble y aunque es muy favorito el Leganés porque es el líder Juan Butarque sí que es cierto que el Leganés creo que ha dado un pequeño bajón me parece un caso parecido al Girona en primera que aún no se plasma mucho en resultados pero sí que en sensaciones empató y de qué manera contra el Ferrol en un partido pues marcado por la polémica y bueno ya ha perdido contra el Real Zaragoza que no atravesaba su mejor momento ¿no? entonces esos dos partidos creo que pueden crear dudas ¿no? aunque juegan en casa y bueno el Eldense que también es cierto que como habéis dicho viene de perder dos partidos y quizás me ha hecho dudar un poco esa derrota ¿no? tan contundente en casa en Elda contundente sobre todo ya no porque fuera contra el Madrid sino por el el apuntado del marcador ¿no? me ha hecho dudar entonces pero voy a buscar un poco la sorpresa con ese posible empate para mí es un 1x favorito pero voy a poner ese x por las dudas que puede haber generado en los últimos encuentros aunque sí que es cierto también es cierto que el Eldense no llega a su mejor momento pero tampoco lo hacía en su día el Real Zaragoza así que por eso pongo ese 1x apuntado queda y pasamos al 1x15 Edu tú mismo sí bueno el 1x15 la verdad es que el Rayo está en un mal momento no lo veo muy bien viene de encajar además una una goleada y no es el Vallecas no es el fortín que venía siendo las últimas temporadas el Celta aunque no se plasmó en los resultados creo que sí en cuanto a sensaciones juegos y sistemas tácticos lo veo mejor lo veo que poco a poco se va enganchando y yo creo que poco a poco irán llegando los puntos y las victorias en cuanto al Celta un Celta que va a jugar esta noche contra el Cádiz tenemos que pasar en ese encuentro que es de ganar pues yo creo que aún le daría más moral yo el Celta la verdad es que creo que tendría que tener algún punto más de los que tiene y estar más arriba de la tabla también que decide el Celta ¿no? han habido muchas decisiones arbitrales que han perjudicado claramente también sacó un punto importante en Miss Talla bueno yo creo que que el Celta aquí se puede aprovechar de que el Bayern está en un buen momento y que Vallecas ya no es entre comillas lo que era creo que será una victoria ajustada pero creo que ganará el Celta y mi pronóstico de marcador exacto es un gol a dos Rayo uno Celta pues yo coincido contigo Edu yo también había puesto un uno o dos creo que el Celta en algún momento tiene que que ganar el Rayo no es un buen local ha conseguido siete puntos en su estadio solo una victoria en su estadio y creo que el Celta en algún momento tiene que ganar como he dicho y se merece ya ganar ¿no? por tanto un uno o dos no sé cómo lo ves tú Raúl pues yo he visto aquí un empate yo he visto un uno o uno no sé yo creo que es un resultado que se puede dar tranquilamente los dos equipos no es que sean precisamente goleadores con lo cual yo aún así ya estoy viendo goles uno o uno no sé yo creo que es un resultado que tranquilamente viendo cómo están ambos equipos creo que se darían hasta por satisfecho a medias pero bueno yo creo que es un resultado que se puede dar pues bueno chicos en otras condiciones hubiésemos dicho que hemos llegado al final pero como lo prometido es deuda dijimos que hoy estrenábamos no sección pero sí que añadíamos un plus al vídeo de la quiniela y que queríamos sumarnos al elige 8 a esa iniciativa que habéis tenido muchos de vosotros que muchos de vosotros nos habéis pedido ¿por qué no hacéis un elige 8? ¿por qué no hacéis un elige 8? pues a partir de ahora como dijimos en esta quiniela y en las que vienen en las siguientes haremos un elige 8 que va a pasar ahora a continuación a leer Raúl y la verdad que estamos contentos porque nos lo habéis pedido y cuando decidimos que lo íbamos a poner en práctica muchos de vosotros nos habéis felicitado nos habéis dado las gracias así que va por vosotros elige 8 que va a pronosticar Raúl que nos hemos puesto de acuerdo que casi ya sería Raúl decís mayoritariamente que esto sería intentamos hacer que sea de resultado único pero que sea si no coincidiese el resultado único lo hacemos más para quinielas de simples ¿vale? porque creemos que es demasiado caro hacer el doble bueno y eso así que pues bueno hemos elegido la casilla del Betis Real Madrid que hemos puesto un 2 Atlético Madrid Almería que es un 1 Granada Athletic que es un 2 Barcelona Girona que es un 1 Valladolid Morevieta un 1 Burgos Mirandés un 1 Eibar Andorra un 1 y le ganés Aldense un 1 Bueno pues esos son los pronósticos también los habéis los ha mencionado Raúl y también los habéis podido visualizar en pantalla los pronósticos que hemos decidido que sean el IGE 8 en cualquier caso los intentaremos poner en comentarios en un mensaje anclado en algún mensaje fijado aunque están visualmente en el vídeo y los ha narrado Raúl para si no queréis estar visualizándolo en mensaje anclado fijado en comentarios intentaremos poner cuál es ese el IGE 8 sobre todo porque al menos en estos primeros vídeos porque es la novedad ¿vale? Entonces además de que salga en la pantalla en un prótulo en Pondra Pau también lo pondremos en comentarios en un mensaje fijado y bueno hemos llegado al final ¿no? con esa novedad ¿no? que os habíamos prometido y no nos queremos ir sin antes pues bueno daros las gracias una vez más estamos hoy no lo hemos dicho al principio porque eso nos ha pasado pero esta es la Quiniela 100 la Quiniela 100 que que tenemos en el canal desde que empezamos la verdad es que fue una apuesta arriesgada de hacer vídeos de Quiniela no sabíamos que nos iba a ir tan bien y la verdad es que pues es la sección que sostiene prácticamente el canal hacemos también entrevistas y demás pero sí que es cierto que bueno que si no fuera por la Quiniela por la sección de la Quiniela pues no sabemos si hasta qué punto el canal seguiría en pie o seguiría vivo o tan vivo como está ¿no? y todo esto es gracias a vosotros gracias a vuestra aceptación ¿no? que bueno que gracias a eso pues el canal ha seguido ¿no? así que como digo es cierto que hacemos entrevistas hacemos reportajes hacemos más cosas tertulias y tal pero si no llegase por la Quiniela pues probablemente no hubiésemos llegado hasta aquí y es lo que lo ha sostenido y lo que lo sostiene ¿no? así que la verdad es que es el gran pulmón del canal la Quiniela y nosotros orgullosos ¿no? de que esa apuesta haya salido bien y que poco a poco sigamos creciendo ¿no? es la además son bastantes efemérides Pau estamos ya hemos pasado los 300 vídeos en total en el canal Quiniela número 100 entrevista número 100 que ya os comunicaremos que vamos a hacer una entrevista tertulia especial para celebrar nuestra entrevista número 100 y esto es ahí es pediros un pequeño favor también es pediros un pequeño favor que vamos estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores entonces sí que nos gustaría que nos echarais un cable que nos ayudarais a llegar a esos 2000 suscriptores que si no estáis suscritos que nos ayudéis que os suscribáis si estáis suscritos pero conocéis a alguien que le gusten las quinieras que le guste el deporte que le guste el fútbol pues no dudéis en recomendarnos y bueno y en definitiva por lo que os decimos siempre muchas gracias y nada gracias por seguir a nuestro lado y que ojalá sigáis así y que lo que más nos gusta es que nos dejes comentarios así que dejad los comentarios os contestaremos a todos en la medida de lo posible lo más rápido posible y nada y poco más que añadir cualquier comentario o cualquier sugerencia lo podéis hacer aquí abajo que estaremos orgullosos de contestaros y nada y también podéis darle like al vídeo si os ha gustado así que poco más Raúl y Pau nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo de la quiniela y en venideros vídeos del canal así que un abrazo a los dos y mucha suerte en los pronósticos hasta luego suerte adiós y